Bienvenidos a otro episodio de Hablemos Sin Drama. Soy Manuela Esteves y sigo trabajando cada día de mi vida en vivir sin drama. Y por eso me gusta que me acompañen invitados espectaculares que me enseñen a vivir sin drama. Y yo sé que usted también. Melisa Naranjo, bienvenida a este episodio. Me encanta que estés vestida de rosa porque hoy nuestro set precisamente, pues nos vestimos de eso porque acompañamos a todas las mujeres y a aquellos hombres que han pasado precisamente por este proceso, por ese gran maestro que se llama Cáncer. Y en esta oportunidad, deseenlo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá. Gracias por esta invitación. Es demasiado especial. Lo hago con todo el corazón. Y la causa me parece súper linda, súper bonito por lo que estoy acá. A pesar, pues, de lo que de pronto el proceso puede causar en las demás personas o que las personas piensen como, ah, pero sí, lo digo con orgullo, que estar aquí por eso me enorgullece porque es la manera de concientizar a las personas sobre todo este tema. Meli, aquí entre nos, ¿no tenés como nerviositos? Un poquito, claro. A ver, yo soy periodista, soy presentadora y eso, pero estos temas me llegan al corazón. Así que si por ahí me sale una lágrima, tú fresca, ¿listo? Porque es un tema también sensible, pero me gusta que lo acerquemos, lo aterricemos, que hablemos sin dramas, que desnudemos de alguna forma las experiencias de vida porque muchas veces en redes sociales y en la televisión nos pintan una forma la enfermedad y otra cosa es lo que vive cada persona. ¿Listo? ¿Diagnosticada de cáncer de seno? Sí. ¿Hace tres años? Tres años. Contame, ¿cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo fue ese gran momento? ¿Cómo te diste cuenta que ibas a empezar a vivir esa nueva etapa y versión de Melisa? Ve, yo no me hacía algo que quiero, pues, como que dejar súper claro, es que yo no me hacía el autoexamen. ¿Nunca? No. ¿No lo tenías? No, 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 yo veía el mes de octubre, el mes rosa, súper pasajero, o sea, no lo, entonces eso es como, empezando por ahí, que yo no, yo estaba simplemente en mi casa, me dio como una pequeña, pero de eso que uno dice, ay, me rasquea, como si uno se rascara aquí, y yo me sentí una bolita, y el miedo empezó, o sea, yo digo que hay algo por dentro, es como cuando las, yo tengo un hijo, es como cuando uno está en embarazo que uno dice, yo sé que sí, ¿para qué me voy a hacer una prueba? Que uno siente algo. Esa intuición. Sí. Ese va y ven en la boca, al estómago que uno le está diciendo, que uno dice, ¿por qué no le escucho esa vocecita que me está hablando? Te habló y le creíste. Un poquito, la postergué, entonces dije, no, voy a esperar eso de más, que hormonal, no, ¿qué será? Ya después, sí, ya dije, no, 20 días, nada, que la bolita se desaparecía, pedí el... ¿Pequeñita? Sí. ¿Se sentía, o sea, solo la sentías? Sí. ¿No se veía? No, 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 la sentía. Ok. Y ya, pedí la cita y ahí empezó todo, exámenes, biopsia, me fue súper bien, me corrieron de una, yo en 15 días estaba en la primera quimio. No, pero espérate que te me fuiste ya para la primera quimio. ¿Eso fue así de rápido? No. No, pero en realidad, sí fue muy rápido, sí fue muy rápido. Bueno, yo, pues 15 días en vueltas de exámenes de la biopsia, de esperar resultados, algo súper charro fue que yo mandé el resultado de la biopsia, tenía que ir por él. Sí. Y yo no iba, pues yo decía, no, es que son 15, de 10 a 15 días, yo no iba a ir al décimo, o sea, yo estaba esperando al quimio, al, pues yo ya como al último día, y me llamaron antes de, estaba trabajando en hora de almuerzo, me acuerdo súper bien, en hora de almuerzo, y le dije, y me llamaron, y yo estaba con una compañera y me dijo, hola, ¿cómo estás? Hablas con, de parte de la doctora, ta, 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 tenemos acá la biopsia, necesitamos, nos cancelaron muchas citas, entonces tenemos un espaciecito para que te acerques, y yo no, pero si yo ni siquiera he ido por la, por el resultado, ya con eso yo dije, a ver, un mastólogo no es que tenga una, una agenda muy desocupada. No, para nada. Entonces, y me llamaron y me dijo, y en cualquier momento, si puedes, te vienes para que te veamos. Pero no tenías todavía. Ni siquiera el resultado. El resultado. El resultado se lo mandaron inmediatamente a la mastóloga. Claro, lo vieron y dijeron, eso hay que correle. Ok. Y empecé yo con un tembleque y le decía yo a mi compañera, y yo, no, es que es muy raro, es que es muy raro, como en esa cosa de, tengo que aceptarlo, pero también decía, entonces, obvio, la compañera como, no, Meli, pero de pronto es para decirte, y yo, no, pues si no, si no pasara algo, no me llaman a decirte, puedes venir en cualquier momento. Nuevamente, la vocecita hablando, diciéndote si está pasando. Claro. Dejé el almuerzo, o sea, yo ya, ¿quién iba a almorzar? Pues en mitad del almuerzo, me fui, lavé los dientes y me fui inmediatamente. Ya llegué, la doctora me explicó todo, me dijo, bueno, entonces tienes esto, esto, muy, muy formal, con la célula, tienes un CM. Hablame en español, por favor, doctora, que necesito entenderlo. Exacto, yo un CM, sí, eso es un cáncer de mama. Yo, yo no recuerdo que yo haya sentido algo de miedo, ni como tristeza, no, yo, yo no entiendo de dónde sacamos ese valor, pues. Pero no sentiste, quizás, que se te detuvo como el tiempo en ese momento. Sí, sí, claro, 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 no, yo llegué y le dije, lo único, yo me acuerdo súper bien que le dije, estamos a tiempo, como lo que uno escucha de todas estas campañas, estamos a tiempo. Que las ve siempre lejanas, es como, ah, me he visto de rosa, octubre, ah, pero eso le pasa a ella, la que está allá, y no la que está acá. A mí me da una cosa, Manu, cuando yo iba a los exámenes por Prado Centro, hay una parte que toda la calle es así como pintada con el lazo rosa, y yo miraba eso y yo decía, no, pues como si esto no fuera conmigo, porque apenas me están haciendo biopsia, y yo ya soy como tan familiar con eso, pues es como tan, entonces te sigo contando lo de la, le dije, ahí estamos a tiempo, con la mastóloga, me dijo, sí, y yo, ¿hay tratamiento? Sí. Yo entonces, pues es todo bajo control. Me dijo, claro, hay que hacer un procedimiento, este es el protocolo, quimio, operación, radioterapia, todo, yo, listo. Ella me preguntó que si quería conservar mi seno, pues, y yo a veces, después de eso, yo decía, venga, le dicen, ¿usted quiere conservar su mano? Pues, claro, pues, es como que... Sí, 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 claro. Entonces yo le dije, sí, claro, pero yo hago lo que ustedes me digan, no sé, si a mí me dicen, se tiene que quitar los dos senos, los iguales, todo, yo hago lo que ustedes, que ustedes son los que saben. Vamos a hacer un paréntesis ahí, porque sé por qué dijiste, quíteme lo que sea necesario para estar saludable, y es porque teníamos 32 años. Sí, 33. ¿Cierto? 33 años, 32, 33 años, y un hijo. Sí. ¿De cuántos añitos? 10. ¿De 10 años? Entonces ahí es cuando sale también ese poder femenino y ese poder de mamá, decir, tengo que seguir viva y sana para mi pequeño. Claro. En el momento en el que te dicen, estoy a tiempo, hay que hacer quimio, radio, y quitarte o no quitarte el seno, tu elección, ¿se te pasó en ese momento tu hijo y cómo iban a reaccionar tu entorno y tu red? Total, total, o sea, yo, pero yo creo que es lo que vos decías ahorita, es como a uno se le paraliza el tiempo y todo. Yo salí del hospital, yo salí en el poblado, en la clínica de Medellín, y yo salí y afuera ya habían un montón de amigos míos, porque para acabar de usar ese día me acompañó un amigo que la mamá había pasado por eso hacía un año, y me dijo, yo te quiero acompañar. Y él ya tenía el resultado en la mano y él ya lo había visto, y yo estaba sentada esperando a que me llamaran. Entonces él ya sabía qué decía, y yo no lo quise ver, y yo no, yo entro, que la doctora me diga. Entonces él empezó a llamar a mi amiga, que es la esposa, y todo él con los amigos más allegados, pues mi novio llegó y yo salí, y todos eran como, Meli, y yo, yo decía, ve mano, hay una cosa muy tesa, porque a mí me llamaban llorando, mis amigos, mis amigas, y yo era como, pero qué pasó. Como una sentencia. Yo decía, usted por qué está así, y yo, pero Paulina, no sé por qué está llorando de esa manera, y la otra, y yo, Tatiana, pero, pero qué es esto. Claro, porque es que yo siento que la gente dice, enfermedad, cáncer, igual a muerte. Sí, 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 eso es lo que dice. O sea, la gente tiene eso en su cabeza, y yo creo que muchos teníamos también eso en la cabeza, pero cuando ya pasamos por el tema de la enfermedad, pues estudiamos, nos preparamos, nos informamos, y ahí es cuando entendemos que la historia es diferente, y por eso también hoy ese mensaje que tenemos en este episodio es, cada proceso es diferente, ¿cierto? Y por eso estamos conociendo tu historia. Sales a Red de Apoyo, te dice la doctora, llega ese momento donde le dices a todos, aparte porque tú ahí, ¿qué síntomas tenías? Ninguno. No. ¿Tenías un diagnóstico? Ya. ¿Pero no tenías un síntoma? Nada, en lo absoluto. Yo hacía ejercicio todos los días, no todo, todo, normal, mi vida, normal. Y sabes que estabas con lo que estabas diciendo de que es sinónimo de muerte. Sí. Y muy chévere estar en este espacio porque yo sí quiero decir algo, hay unas campañas que es, sí, son campañas en la prevención, pero también siento que yo después, porque yo era la que preguntaba a los médicos, me metía, que me decían, no busques tanto en internet, pero también lo sabía manejar. Tengo que la fundación, tengo un montón de grupos con diferentes fundaciones, entonces yo investigo, hablo mucho con las, pues les decimos que las tetiamigas, entonces hablamos, nos, y yo digo, es más las que nos salvamos. Sí. Y eso no lo dicen casi. O sea, es más la que estamos aquí, mira, estamos más, o sea, la verdad, más vivas, o sea, estamos bien. Se le decepciona a tiempo, se logra, porque ya hay muchos avances, muchos procesos que nos permiten, pues, que esta historia se pueda contar desde este lado. Claro, y para eso debería de ser direccionada a todas las campañas, porque es que también yo me he puesto a pensar, ¿cómo vas a prevenir un cáncer? Prevención temprana, es diferente del diagnóstico, pero yo le decía, en algún momento sí le pregunté al doctor, y yo, ¿de qué edad? Yo nunca me voy a poder, él me dijo, yo nunca te voy a poder decir eso. O sea, a mí me hicieron exámenes de genes, que son un, es un libro, es un libro, todo normal, en mi familia, soy la primera, pues, tengo primas, pero muy lejanas, en mi familia, la edad, o sea, no había nada como, pues, no sé, es como que yo digo, hay gente súper saludable que también le da, entonces, prevenirlo, a ninguno nos queda fácil, prevenirlo no, o sea, pero sí, detectarlo a tiempo, hacerse el autoexamen, o sea, tener esos cuidados previos, eso, el autoexamen, que yo no me hacía, exacto, es empezar por ahí, sin embargo, fue temprano, mi estadio no estaba muy avanzado, entonces, ya que me estás diciendo que en tu familia, no había otra experiencia de cáncer de seno, que tus exámenes salían bien, que hacías ejercicio, que, yo siento que toda enfermedad, se detona de algo, tú, tú buscaste en ese más adentro del por qué te pudo haber llegado esa enfermedad, pues, lo digo es porque, claro, hay genes y cosas que pasan en el ambiente también y se despiertan, pero siento que la parte emocional también nos juega un papel muy importante cuando revienta la enfermedad. Sí, Manu, yo venía de una separación que me dio muy duro, sí, mucho, mucho, yo duré años con ese sufrimiento y no querer entender qué era lo que la vida me estaba queriendo dar, una relación como de 16 años, desde ver al noviecito de chiquito con el que me casé, con el de la iglesia, con el que tuve el hijo, eso fue como me quitaron la mitad, igual éramos niños y ahora lo entiendo de otra manera, ahora también con la enfermedad dije, algo me dijo, algo súper bonito me dijo una amiga, me decía Meli, ojo, esto llegó para que mires qué debes de soltar, qué es lo que está pasando, qué debes resolver, si no lo haces de esta manera, la vida te va a llegar con otra cosa y cada vez va a ser peor, y la vida te va a decir y entonces, y entonces, y eso a mí se me quedó acá y yo, ay no, yo no quiero que la vea me vuelva a decir como y entonces, y de una manera, y de esta manera, no, no, y lo entendí, y desde que empecé a sanar y a entender como esa parte emocional que me estaba afectando tanto, yo siento que es mucho más llevadero, es mucho más llevadero pues en el sentido de entender por qué me dio, y que la verdad es como yo ya entendí, yo lo siento así, y digo, yo ya entendí, yo estoy súper bien porque yo ya entendí la lección, yo ya hice la tarea, pues, y es, yo siento Manu que algo que me admiro, porque uno tiene que aprenderse a admirar, es esa fortaleza, y esa, y esa, como ese, ese positivismo que yo tuve, fue, pues, pues, eso fue lo que me ayudó, y mi hijo, como lo decías ahora, el motor, uno, todos tenemos un motor, o sea, todos, todos tenemos, por algo que nos impulsa, y yo con el niño lo traté de una manera, el tema también como muy chévere, Matías lo tomó súper bien, pues, también era muy niño, entonces, creo que, no lo, no, todavía no sabía como el significado, y yo nunca le hablé una palabra cáncer, en realidad, yo le dije, mi amor, tengo algo que dura seis meses el tratamiento, yo sí le tuve, pues, obviamente que decir cuáles eran los, los síntomas, o los, las, lo que me iba a dar, lo que iba a pasar, son unas pastillas muy fuertes que me van a dar, y que se me va a caer el pelito, ta, ta, pero después de seis meses, ocho, vamos a estar todo igual, el niño pasaba por los almacenes, y me decía, man, entonces vas a quedar así como ese maniquí, y yo sí, así como ese maniquí, así como ese maniquí, me encanta, y yo, y lo manejamos súper bien, pero mi positivismo, mi energía, mi, mi fe, todo, todo se junta, y ojo pues que cuando hablamos de positivismo, energía, ese vamos para adelante, no quita los momentos duros, de tristeza, de dolor físico, emocional, no es que uno no pase por ahí, cierto, no es que te quite, eso, no, la materia se sigue haciendo, y se sigue respondiendo, y sigue siendo la tarea, de lo que está pasando, pero la actitud, yo siento que es fundamental, en cualquier situación, que no sea tan fácil en la vida, y más en este momento estamos hablando de enfermedad, y es, ¿qué hago con esa situación? ¿cómo la agarro? ¿y cómo me hago responsable de esto? para ir al médico, ir a quimio, ser responsable, aceptar que tengo un diagnóstico, todo eso es sumamente importante, en ese proceso de sanación, cuando pasas, y vamos a empezar a hablar como de esas preguntas, medio incómodas, si me quieres me las respondes, si no las pasamos derechito, que aquí, tranquila, sin dramas, ¿sisto? sin dramas, ¿pensaste en algún momento que te ibas a morir? o sea, ¿te llegó ese pensamiento? ¿no? nunca, nunca, ¿en serio? en serio, voy a ser súper sincera, pienso más eso ahora, que en el tratamiento, después de tres años, por lo mismo, porque ahorita decíamos, tú eras una persona sana, tenías un diagnóstico, pero no tenías síntomas, entonces ahora soy como, pero que todo esté bien por dentro, pero si yo, y yo no, pues yo estoy súper bien, pero así estaba en ese tiempo, pero entonces será que, ¿sí me entiendes? sí, entonces algo que me dice la oncóloga es, la enfermedad es dura, aprender a convivir con eso, es más duro, y me parece más duro ahora, sí, y te apoyo en eso, uno se vuelve más miedoso, aparte que es que ya pasaste la experiencia, entonces ya sabes cómo duele, cómo se vive lo que uno pasa, entonces es como, una cosa es lo nuevo, como, hay que sacar esa fuerza, pero ahora es como, uy, con pincitas pues, porque, sí, pero entonces, vamos a otra pregunta, si te llegara nuevamente, ¿cómo crees que lo afrontarías? Lo he pensado, porque a veces digo, yo tengo que ser consciente, que me diagnosticaron de una enfermedad, que puede volver, eso sí lo tengo súper claro, yo quería tener otro hijo, y ya, ese es uno de los sueños que dije, bueno, renuncio con amor, no voy a tener más hijos, porque me imaginaba yo teniendo un bebé, y de pronto una enfermedad que me vuelva, ay no, entonces renuncié a eso, pero sí como que, ay, yo a veces pienso, será que, es que sabes que no sé, yo digo, será que puedo sacar la misma fuerza, o no, o sea, porque, yo pienso como lo que estabas diciendo, es que algo nuevo lo hace a uno, no sé, mano, no, pero yo creería que, con toda, pues, sentiría, que volvería a tener, el valor, y bueno, incluso uno dice, bueno, ya lo vi, y entonces volvamos a ver que, que, ya, estoy de acuerdo, una cosa es el miedo que uno vive, antes de que te digan que tienes una recaída, o un nuevo diagnóstico, y otro es, ok, ya sé cómo es, sí, exacto, no es lo mismo la primera tusa, que la segunda tusa, exacto, cierto, entonces, no es lo mismo la primera experiencia en X cosa, que la segunda, porque ya sabes cómo manejarla, y también, siento que estamos en una era, o en una época, donde tenemos muchas herramientas, y no sé si a ti te pasó, y aquí voy con lo siguiente, para ver si tenemos, y absorbemos de a ti, es, cuál es tu tótem, cuál es esa parte tuya, que te agarras, cuando llega el miedo, llega la tristeza, llega la duda, llega ese momento, en el que te hace, de alguna forma, sentir, que sales de ese cuadro de seguridad, que has logrado, y que llega el día de eso, cómo haces para agarrarte para eso, tienes algo, que te permita, Dios, ok, Dios, yo siento que, es mi mayor fortaleza, pero haces una oración, cómo haces ese momento, yo, sí, empiezo como, hablar con él, ok, y, y antes a decirle como, pues nunca me has desamparado, si me has dado esta fuerza, si estoy sana, si me trajiste eso, fue para que yo aprendiera esto, y lo estoy aprendiendo, respiración, también, he querido meditar, pero no he sido capaz, yo soy súper enérgica, yo no me imagino un ratito, así como toda aquí, como no he sido capaz, pero tú sabes que meditación activa, hay meditaciones activas, después conversamos de eso, o si no podemos hacer, pues un episodio, de eso, es súper chévere, y es precisamente las personas que somos tan activas, y es como aquietamos un poco sus pensamientos, y la energía del cuerpo, yo soy muy ansiosa, sí, entonces como, se puede bajar, no es quitar, sino calmar y controlar, vení, hablemos rapidito de este tema, las mujeres somos súper vanidosas, cuando te dijeron, vieja, se te va a caer el pelo, o sea, no es una opción, vas a tener quimio, vas a tener radio, uy, ¿cómo tomaste eso? yo empecé a buscar que el gorro de hielo, que uno se pone un gorro de hielo, y que eso no va a dejar que se le caiga, yo empecé a buscar un montón de cosas, hasta que ya vi como que, el doctor me decía, no hay, si lo hubiera, ya lo mandaríamos, o sea, si hay un medicamento, si hay, pues claro, entonces yo empecé a aceptar, Manu, a mí no me dio duro el pelo, a mí no me dio duro el pelo, a mí me dio duro, ¿perderlo no te dio duro? No, no, obviamente pues sí como que, es como, pues como miré a ver, claro, pero entonces empecé a maquillarme, pues como a maquillarme más, me gustaba, pero contame como rápidamente, cómo fue ese proceso de, eras pelilarga, ¿cierto? Sí, muy pelilarga, porque te vi, te estuve stalkeando en tus redes sociales, y llega un momento en el que te dice, vas a perder el pelo, lo cortaste, dejaste que se te cayera, me lo fui cortando de a poquitos, de a poquitos, ok, cuando ya vi que después de la segunda quimio se me iba cayendo, yo ya tomé la decisión, ¿a cuánto tiempo se te cayó de las quimios? A los 20 días, ok, ¿y cómo se te cayó? ¿cómo es ese proceso? ¿cómo se cae? ¿se va desprendiendo así solito? Se va desprendiendo, se va desprendiendo, o cuando uno dice, se me está cayendo mucho el pelo, pero mucho, y en la casa, el departamento es lleno de pelos, en la cama, en la ducha, o que uno se peina, y ya es el mechoncito, ya yo me veía el partido aquí, doble, yo dije, no, ya, además que el pelo pierde vida, es que es, el pelo es así como, pues todo, entonces yo decía, no, ¿qué es esto? Yo tenía planeado que, que una reunión con mis amigas, que un algo, que yo me iba a maquillar, y que entre todas me iban a atuzar, para un jueves, yo el martes las llame y les dije, si vamos a hacer eso, tiene que ser hoy, si no, no aguanto más, yo andaba como un robot, para que no se me cayera, o sea, yo estaba incómoda, no, ya, me quité un peso de encima, impresionante, entonces lo cortaste, tú usas, tú usas, pero me lo fui cortando, o sea, así como lo tengo en esos momentos, luego acá, pero el día acá no me duró ni tres días, o sea, cuando ya me lo corté acá, al tercer día dije, no, ya, tú usas, tú usas, eso me hicieron, los cortes que quiera, molestando en la casa, a mi hijo que me quería hacer la rayita de James, y yo hágale, la otra que yo le quedé como una punquera, mi mamá que el capul, eso molestamos, y ya, a mí me dio duro las cejas y las pestañas, el día que me miré en el espejo, y me vi así, yo dije, estoy enferma, o sea, y ya estábamos, y yo ya estaba mucho más, pero ese día fue como, oh my God, o sea, ese día sí me dio muy duro, el pelo no, pero las pestañas y las cejas. Cuando ya no tienes el pelito y te ves frente al espejo, ve las reacciones también de las otras personas, ¿qué viste? Ay no, yo sentía que todos eran súper, súper empáticos conmigo, o sea, como que la alegría, la tranquilidad que yo estaba manifestando, ellos, ellas la estaban sintiendo, pero después, pues incluso después mi mamá me decía, yo me iba para el cuarto y lloraba un ratito, me limpiaba y salía, y yo eso no lo veía, pero yo sentía que, creo que mi energía los contagió, y fue muy bonito, fue bonito. ¿No te pasó que cuando te viste el espejo ya tú solita, encontraste como otra versión de Melisa? Otra persona. Otra persona, independiente del tema del pelo, pues como tal, sino la mirada. Todo, todo. Hasta la piel, todo. Y hoy en día, pues, yo digo que uno sí cambia, a mí me pueden decir, Melisa es la misma, porque sé que pueden decir eso, porque claro, yo seguí mi vida normal, y es que es lo que le digo yo a mi mamá, y yo, con mayor razón la voy a vivir, o sea, yo con mayor razón voy a seguir, yo soy muy callejera, me gustan los amigos, y con mayor razón voy a seguir así, pero uno en el ser es otra persona, y otros pensamientos, otra conciencia de otras cosas, uno sí es otra persona, claro que sí, agradece y se soya más la vida, total, claro, sí, 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 uno es una persona muy diferente, sin decir que uno era una mala persona, o que era, que tenía, pues, cosas malas, o, no, porque es que igual yo soy una nueva persona, pero yo ahora también puedo tener mis errores y mis cosas, claro, seguimos siendo humanos, sí, exacto, pero, pues, sí, soy una Melisa, desde, la Melisa de ahora, sí es muy diferente a la de antes. Muy bien Meli, vamos a hacer unas preguntas, de una, de respuesta corta, listo, vamos, de una, preparada, bueno, tu mejor versión, es antes o después del cáncer, después, ¿por qué? Soy más consciente de muchas cosas de la vida, ¿cómo puedes describir en una sola palabra, si se puede, esas preguntas son, pues, nada, palabra, pues, para uno todo lo que vivió, la experiencia de, de esa lucha, o de confrontar, asumir la responsabilidad de tener un diagnóstico como el cáncer de seno? Resiliencia. Resiliencia, de principio a fin. Sí. ¿Cuál fue el motor, aunque ya no dijiste quién, en esos días más duros, duros, duros? Mi hijo Matías, él me acompañaba todo el tiempo, y las pocas veces que recuerdo que lloraba mucho, o que lloraba, o que me desvanecía, estaba él ahí, y él era el que, incluso decía como, ay, no debería, pero, es mi hijo y también, y él era mi apoyo, y mi, mi, mi apoyo ahí, incondicional, y mi mamá, los dos. Esa red de apoyo es, ¿cierto? Sí. Ahí es cuando uno dice, necesito poquito, y eso que estuve súper acompañada de amigos, y aprendí a recibir eso. Qué gratitud de eso. Sí. O sea, qué bueno que pudiste, porque sé que hay muchas personas que quizás no tienen una red de apoyo grande, pero con tener una persona que te escuche, ay, eso llega al corazón por completo. yo tenía mucho. ¿Tienes algún mito que quieras decir, ah, el cáncer de seno no es así, ve, eso, que quieras como desmentir, algo que en tu experiencia, eh, lo viviste? Eh, yo creo que cuando dicen, uno está empezando el tratamiento, le dicen que va, que le va a dar muchas cosas, o sea, pues. Muchos síntomas. Sí, muchos síntomas, exacto. Las uñas negras, el llagas, vómito, a mí no me dio nada, a mí sí me puso dos uñas negras, entonces lo que, lo único que aquí en esta pregunta sí me gustaría aclarar es, sí. Todos somos un mundo diferente, todos, o sea, y los, y el cáncer de mamá no es solo un cáncer de mamá, eso es un montón, eso es un mundo gigante, eso es un mundo gigante, yo tengo un tipo de cáncer de mamá que casi no le da a nadie, o sea, no es un cáncer de mamá y ya. Ok. Sí, entonces el mío no es hormonal, ok. El mío no me lo pueden controlar con las, con medicamentos, hay otros que sí, entonces uno, algo súper claro es, llegar en esta, sí, que no le deseo pues a nadie, pero al llegar en, si, si hay, si se llega a este momento, a un diagnóstico de estos, no creas que todo lo que le pasó a la otra persona, eh, te va a pasar a vos, no. ¿En algún momento querías como preferir que, que fuera sola o acompañada a este proceso? O sea, ¿hubo un momento en que querías alejar a las personas? No. No. A mí me tocó muy reciente de pandemia, y mi mamá no podía entrar a las quimio, pero entonces mi mamá todo el tiempo en una ventanita, así, y yo en la quimio, pero no, yo soy súper sociable, yo soy mucho de la gente, entonces yo creo que sola no. Hay cosas emocionales, hay dolores emocionales y dolores físicos, ¿cierto? ¿Cómo manejar el dolor emocional? Porque, pues personalmente, lo voy a decir acá, a mí eso me ha parecido más duro que el físico. Sí, sí, sí. O sea, a mí eso, eh. Es que el físico tiene medicamentos. Sí. El emocional, no, el emocional, el medicamento es muy, es diferente para todas las personas. Para mí, mi medicamento emocional puede ser Dios. Sí. Para otra persona puede ser la meditación de, con el universo, y yo siento que yo tengo de todas esas, o sea, yo soy agradecida con la vida, el universo y Dios. Pues, yo siento que ese es un medicamento mío. Es como muy... Meli, hoy tienes la oportunidad de tener a alguien que te está escuchando, que te está viendo, que está siendo hoy diagnosticada. Está pasando por la situación de a mí, porque a mí, ¿a qué? Cáncer, seno, yo, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Calma, mucha calma. Es muy difícil, porque he tenido, en estos momentos tengo una persona súper allegada que está en esas, ayer se te usó, me mandó el video y lo tomó tranquilo. Entonces, yo siento que no me gusta de pronto decir qué tienen que hacer, porque a veces uno les dice calma, fuerza, ánimo, positivismo, y hay gente que lo quisiera tener y no es capaz, porque conocido, o sea, es que es como una enfermedad, como una ansiedad, como una depresión, que no es tan fácil que yo te diga cálmese, tómelo tranquila, no, lo único es, estamos ya muy avanzados en la medicina, hay mucho, mucho por hacer, o sea, no pensar en la muerte, pero como le digo yo, no pensar en la muerte de una persona ansiosa y depresiva, que de pronto esté en ese... Y que está dentro de las posibilidades. Sí, exacto. De cualquier persona. Claro. No necesariamente con un diagnóstico, todos en algún momento vamos a morir. Bien, y el consejo para ese cuidador, porque cuando estamos acá, es una versión de lo que yo puedo mostrarle, de lo valiente que quiero ser con mi actitud, pero el que está allá no sabe cómo acercarse, porque no quiere ser invasivo, porque no quiere atropellar de pronto tu proceso. Manu, tanto eso, porque yo siento que si nosotros somos fuertes, ellos son el doble. O sea, yo me he puesto a pensar, yo donde me pongo en el lugar de mi mamá, a mí me dicen que mi hijo tiene eso, yo me muero. Pues yo como que... Pero ese cuidador, acompañamiento, apoyo, incondicional, estar ahí, dar amor, y nosotras saber recibir ese amor que a veces no sabemos, y que nos negamos tanto, a recibir ese amor y ese apoyo. Yo eso lo aprendí también mucho con la enfermedad, a recibir ese amor, a que todo el mundo me consintiera, un momento, ay sí, que me consientan y ya, y que me mimen, y lo mismo al cuidador, hacer eso, y estar ahí. ¿Qué más? ¿Cómo vivir sin drama cuando tengo cáncer? ¿Cómo vivir sin drama? Actitud al 100% positiva, alegría, ver la vida, pues es que nosotros no somos, pues es que a mí me dijeron que tienen cáncer, y me puedo pensar en la muerte, pero es que cualquiera si no tenga cáncer. Entonces vivir al 100%, o sea, vivir con alegría, con amor, y pegarse como lo que te estaba diciendo ahorita, si medicina es Dios, estar ahí con él. Conectarse con ese ser, aceptar la realidad, aceptarla, y la actitud, para enfrentar cada paso, cada etapa de la enfermedad, siento que también es clave. La actitud. A ver, me encanta. Muy bien, me encantó este podcast, gracias por todas esas enseñanzas, como les digo, la oportunidad para que todos aprendamos un poquito a vivir sin drama en la vida. Así es. Y hoy, desde esa lucha, con ese color rosa, me gusta, y la actitud que tienes, y a seguir vivas, y a disfrutar esta vida. Sí, a disfrutar. Así es, una sola. Chao, chao, pues.